El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor pureza y amor, Llevemos al altar justicia y hermandad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará, Él nos dará, Él nos dará. Sangre de vida eterna, Señor, sabemos que Tú. El Señor nos dará, Él nos dará, Él nos dará, Él nos dará, Él nos dará. Los sigues llamando, Señor, ¿dónde estás? Más tú correspondes, me encuentra quien oye, siempre mi palabra, y come mi pan. Señor, el pan que nos da, por las nuestras miserias, Señor, tu copa será. Sangre de vida eterna, Señor, sabemos que tú, que las incondiciones, danos tu espíritu y haz, déjame en los corazones, Señor. Amén.